Una menor de 13 años fue abusada por un sujeto de 26 años que la contactó mediante la red social Facebook. La niña tenía 12 años cuando comenzó a tener conversaciones con un hombre de 26 que la sedujo, le prometió regalos y paseos. Cuando la menor ya cumplió 13, se encontraron y el sujeto abusó sexualmente de ella. La menor se asustó e intentó frenar nuevos encuentros. Sin embargo, el sujeto que además tiene esposa e hijos, comenzó a amenazarla para seguir abusando de ella en reiteradas ocasiones. La madre ya había increpado a esta persona, indicándole qué es lo que había pasado con su hija. Le habían quitado su celular. Existían unos mensajes que no correspondían, donde le podían amenazar. En base a los comentarios, amenazar en base a las fotografías que se habían realizado y cosas. El hombre se encuentra prendido y la policía y fiscalía están a la espera del examen médico forense para imputar al sujeto por el delito de violación.